¡Suscríbete al canal! Bastante importantes y bastante llamativas. Se ha anunciado un nuevo juego de Dragon Ball, lo vamos a explicar, lo vamos a desglosar y atención porque hay contenido, hay indicios de Dragon Ball Xenoverse 3 y son muy claros, son muy serios y creo que nadie en la comunidad se ha dado cuenta. Así que, ¿qué os parece si empezamos con el vídeo? Bienvenidos, Saiyans, al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Bien, Saiyans! Pues ya estamos de nuevo en el canal, ¿vale? Vídeos de los que os gustan, de los que me encanta a mí transmitir, me gusta transmitiros noticias, además en un día especial como hoy, que es el Día de Goku, me encanta daros noticias y vamos con la información más épica, más brutal. Esta mañana me levanto, es Día de Goku, en Japón ya hace horas que es el Día de Goku, me levanto y veo unas capturas, unas imágenes de parte de Nanko Bandai Francia. Al parecer han anunciado un MMO, ¿vale? Un juego que al parecer sería para dispositivos móviles, pero nos han dejado una imagen realmente increíble y que sin querer creo que nos han hecho spoiler del futuro Dragon Ball Xenoverse 3 a todos. Bien, antes de enseñaros las capturas, de enseñaros esta gran noticia que la hemos publicado en Twitter y nos han dado un montón de likes y un montón de retres y de comentarios, vamos a explicarlo en este vídeo, para eso lo hacemos. Me gustaría decir que, muy serios, muy serios, ayer subí el vídeo de Goku GT de FighterZ, si os gusta y lo petáis a likes voy a seguir subiéndolo. Tenemos el canal secundario que he subido Budokai 3 y estoy subiendo Need for Speed y subiendo bastantes cosas y ojo porque el canal de Twitch por la noche se va a dedicar, única y exclusivamente este mes, a subir contenido de The Witcher 3, este videojuego que tenía muchísimas ganas de jugar, que lo compré de salida y lo reservé para un momento especial. The Witcher 3 Will Hunt se va a jugar en el canal de Twitch para todo el público pequeño, mediano y mayor, en directo y además toda la serie, la vamos a grabar los directos y lo voy a subir a YouTube, al canal secundario, ¿vale? Porque es un juego que merece la pena jugarlo y completar al 100% y lo vamos a hacer, ¿vale? Quería decir simplemente eso, el canal secundario, el canal de Twitch que me podéis seguir gratuitamente para seguir la serie de The Witcher y preguntarme cosas y ahora vamos con la información. Bien, como ya sabéis hoy es el día de Goku y os voy a poner la primera imagen, ¿vale? Del día de Goku. ¿Presentan un juego, un MMO, un mundo abierto? Al parecer sería para el móvil, sería Dragon Ball Legends, Dragon Ball Online Legends o algo así lo van a llamar, no se sabe, ¿vale? Pero se han columpiado. Atención, exclusiva, exclusiva. Se han columpiado, ¿por qué? Vamos a poner las imágenes en un orden diferente, ¿vale? Aquí tenemos a Namek con unos gráficos realmente exquisitos y que se parecen a los gráficos del Xenoverse 2. Ojo, texturas un poquito más suaves, pero se parecen al Dragon Ball Xenoverse 2. Pasamos a la siguiente stage que pertenece, creo recordar, a Dragon Ball, el mapa de arena, el desierto de arena, con unos gráficos que estos gráficos los hemos visto en algún sitio y los estáis viendo. Pertenecen a Xenoverse 2, ¿vale? Estos gráficos o por lo menos a la línea de juego de Xenoverse 2, ¿no? Bien, ese mapa de arena me ha llamado la atención. Además, tener ese mapa, para mí, resulta realmente increíble. Pero lo increíble no es este mapa que estáis viendo de arena, ¿no? Lo increíble viene con la siguiente imagen. Satan City. Satan City, vemos los coches. Vaya, las texturas son parecidas al Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Qué casualidad! ¿No nos estarán queriendo decir algún mensaje? Mark, es un juego para móviles. ¿Qué estás diciendo? ¿Otra vez haciendo o diciendo tonterías? Bien, pues atención, voy a dejar de combatir. Atención, atención, atención a esto, porque os va a encantar, ¿eh? Vamos a poner... Atención a esto. Ya estamos, ya estamos. Se ha alargado un poco el vídeo. Vale, ya estamos, ¿eh? Atención, ¿eh? Voy allí. ¡Pum! Bien, Saiyans, os explico. Explico, aquí tenéis la imagen. ¡Qué casualidad que me resulta familiar esta imagen, ¿no? ¡Qué raro, Mark! Me resulta bastante familiar esta imagen. ¿De dónde la habrás podido sacar? Pues bueno, estamos en la lobby de Dragon Ball Xenoverse 2 con el gameplay y aquí tenéis la imagen. La voy a hacer grande. ¿No os resulta esta imagen algo familiar? Algo... Algo... Algo familiares, ¿no? Algo familiares. Pues bueno, Saiyans. Bienvenidos a la lobby de lo que podría ser un Dragon Ball Xenoverse 3. Si os fijáis, estamos en la lobby y vemos la imagen. El pedestal de las bolas de dragón lo tenemos ahí arriba. En la imagen lo tenemos al fondo a la derecha. Igual que en el juego. Cambia la ciudad del fondo. Cambia el centro donde está el héroe. Donde también tenemos un pedestal de héroe, pero más moderno, más futurista. Tenemos también el círculo este donde está el pedestal de héroe que estamos viendo en gameplay. Que es igual. Es que es igual. Igual de grande, pero asfaltado. Está todo como asfaltado. Y ahí al final, donde estaba el instituto, tenemos una plaza bastante, bastante grande. Podría ser algo importante. Qué casualidad que esto se parezca a Conton City. Podríamos estar ante la primera imagen filtrada de lo que sería la nueva ciudad de Dragon Ball Xenoverse 3. Lo dije que iba a salir, lo dije. Y todo está apuntando a que esta ciudad es que es igualita, casi, tiene el mismo trazo que la de Dragon Ball Xenoverse. Y una cosa quiero decir, ¿vale? En Dragon Ball Xenoverse 1, Toki Toki, ¿vale? Que es la ciudad que se llamaba como Toki Toki. Pasó a ser en Xenoverse 2, Conton City es la misma ciudad, solo que han construido. Y qué casualidad que en esta imagen tenemos la misma ciudad, pero de forma futurista. Esto podría ser el anuncio de la lobby de Dragon Ball Xenoverse 3. El proyecto a través de una filtración de un videojuego. Ya sabéis que en el Super Dragon Ball Heroes tenemos lo que viene siendo la cámara del tiempo, la callosín del tiempo y cosas del Xenoverse se reflejan en el Super Dragon Ball Heroes. Pero esta captura es realmente especial. Y en Twitter, lo habéis petado, me podéis seguir en Twitter. También salen los palenes de información. Si veis alrededor del círculo, la imagen estará todo el rato en el vídeo. Aquí sale el panel de información que tenemos aquí. Que estaría cambiado este panel de información, ¿vale? Este panel de información sale en el círculo, en el centro de la ciudad. Y el agüita que hay por aquí también sale de una forma mejor, más eficiente. Yo confío y creo que es de una nueva versión de Dragon Ball Xenoverse. En este caso podría ser el Xenoverse 3. Que sí, que puede estar como mapa en un juego online. En una filtración que hoy han sacado Nanko Bandai Francia. Podéis ir a su Twitter como un juego MMO. Pero esto significa que Dragon Ball Xenoverse va a continuar. Por eso continúan los DLCs. Por eso continúa toda la historia. Y por eso siguen dando soporte al juego. Yo creo que es hora de cambiar de Dragon Ball Xenoverse. Y nos van a tener algo preparado. Algo futurista. Con las historias de Dragon Ball Super. De Dragon Ball Z. Incluso si nos esperamos de Dragon Ball GT. Y podrían incluir si quieren. Incluso Dragon Ball. Esta ilustración a mí me ha convencido. Y me ha abierto los ojos. Y quiero que me digáis qué opináis. Porque la verdad es que esto es bastante grave. Es bastante grave. Sería un mapa muchísimo más grande. Y muchísimo más futurista. Como veis. Estos muros que veis aquí. Siguen estando. Estos muros siguen estando. Pero se convierten en calles que suben hacia arriba. Realmente increíble. Realmente la ciudad parece incluso más grande. Llama más la atención. Y yo creo que estamos ante una nueva ciudad. En Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno Xenoverse 3. Ante un nuevo juego de Dragon Ball. Y quería compartirlo con vosotros hoy. En el día de Goku. En el día especial de Goku. Porque creo que merece la pena. Creo que tenéis que saber esta información. ¿Vosotros qué opináis? ¿Se trata de un nuevo Conton City para un futuro juego de Dragon Ball? ¿O de qué se trata? Antes de finalizar el vídeo me gustaría recordar que Project Z en el E3 se va a confirmar la fecha de salida del juego y el gameplay. Y que estén haciendo el Project Z no significa que no puedan hacer un Xenoverse o lo estén desarrollando. Porque lo distribuye Nanko Bandai. Pero la compañía que hace el juego que lo crea es otra. La del Project Z es Tiber Connect 2. Y Dimms es la de Dragon Ball Xenoverse. Gracias por haberme escuchado Saiyans. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo lo he hecho con muchísima ilusión. Si os ha gustado podéis darle un buen like. Podéis comentar en el tuit de buenos días que he dado hoy en Twitter. Pues bueno, pues esto sobre el Dragon Ball. Y ya sabéis, es un placer estar aquí. Y bueno, tenéis mi Twitch para que me sigáis en los directos de The Witcher. Que a lo mejor esta noche o mañana empezamos. Y quiero que estéis. Me podéis seguir en el canal secundario subiendo gameplays y demás de otros videojuegos. Y estar atentos a mis redes sociales como Instagram y Twitter. Lo tenéis todo en la descripción. Porque si hay alguna noticia más, la voy a subir. Recuerdo, ayer vídeo jugando con mi hermana y The Fighter Z. Nos vemos en el canal muy pronto con más Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué os ha parecido la captura? Lo quiero en los comentarios. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chau, chao. ¡Suscríbete al canal!